Música Música ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! La guitarra volante a todos los amigos ¡Gracias! ¡Vadidil! ¡Vadidil, Vadidil, Fondo! ¡Voy a Stark! Hay más que las diez Fuerna, apuera, apuera ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! A ver... Vamos a darle un fuerte aplauso para que se suba la guitarra acá en el Esparto y el Borba pa que se anime. ¡Venga, venga! Y como ya estamos al 2 por 1 también el topo veloz se va a subir el bajo. ¿Venga, venga? Nos pasamos con el pecho. ¡Venga, perrozo! ¡Au! ¡Así es, no vale! ¡Verdad! ¡Vamos a ver el sol! ¡Vamos a ver el de sien segundos! ¡Vamos alney! B reasono se envía a filmar El sol de la mariabes que Dios nos va a poder ir a la скажidad ¡Chevelo! ¡Aaaah! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso!